El doctor en veterinaria, Eliaza Ramos, dice que la carne de caballo no es dañina. En algunos países hay carnicerías que la venden, pero es carne certificada. Bueno, la carne de caballo no es dañina. De hecho, en algunos países hay carnicerías que se venden, pero certificadas. Lo dañino es no hacer la inspección en carne de caballo, carne de res, carne de cerdo. Porque en el caso del caballo podemos tener casos de encefalitis y no digamos en la forma que se sacrificó, en que se procesó estos animales bajo una cloaca. Ahí es totalmente un atentado en contra de la salud pública de los hondureños. Se puede comer carne de caballo, pero bajo la inspección. Y es una carne deliciosa que no tiene diferencia entre la carne de res. En otros países se vende esto, pero se vende bajo la inspección, en donde Honduras adolece de grandes fallas porque no hay inspección en Honduras. Apenas tenemos un rastro que es el de Prondeca, que no reúne las condiciones, que ya debe ser cerrado. Este rastro ya es obsoleto. Entonces, yo le propongo al gobierno que las municipalidades tienen las leyes en Honduras para poder llevar a cabo la inspección de carnes. La Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene el personal que incluso fuimos formados por personal de la NASA en el 2008. Entonces, que se eche a andar esto. No se ocupan millones ni millones, salvo que se vaya a robar este dinero que busque robar. Y la podemos echar a andar sin dinero con la coordinación. En 1981, yo vacuné, vacunamos alrededor de un millón de perros con una epidemia de rabia que había. Y no gastamos dinero porque coordinamos con otras instituciones. Y eso tiene solución, pero sí tiene voluntad las autoridades que mencioné. Cree que si la destaza no en lugares correctos, hasta el que hace el trabajo de destajo puede ir a la tumba. Porque si un caballo tiene encefalitis, ahí nomás se contamina y puede causar la muerte. Estas personas no se dan cuenta que también el que está haciendo esto, destazando estos caballos, también puede ir a la tumba. Porque si alguno de estos caballos tiene encefalitis, ahí nomás se contamina y no tiene salvación. El que lo consume, también el que está asando la carne, también esa persona puede morir. En el caso de los cerdos, tenemos la cisticercosis. Aquí se matan cerdos en Honduras y se llevan al mercado sin ninguna inspección. Esta cisticercosis daña enormemente el cerebro, el corazón y puede matar a alguna persona. Tenemos la brucelosis, la tuberculosis. Por lo que urge hacer los sistemas de inspección en Honduras. Y se pueden hacer en los 298 municipios preparando este personal para evitar el consumo de alimentos contaminados procedentes de animales. Y así los hondureños tener una garantía sobre el consumo de estas carnes. Así que mejor no comamos carne de caballo, clandestina. Con la cámara de Wilmer Elvir, Wilfredo Alvarado, para TNN, Gualdivisión. La cámara de Wilmer Elvir, Wilmer Elvir, Wilmer Elvir, Wilmer Elvir.